Un saludo gente, bienvenidos a Paz of Exiles, Liga Black. Ahora sí, nos vamos a adentrar a la ciudad de Oriad, ¿vale? Vamos a recorrer nuestro camino para encontrarnos Junkitaba. Antes que nada, estaba echando un vistazo a ver las armas que podía comprar por aquí y me ha sorprendido ver una cosa de armadura que me ha parecido bestial. Es como la que tenemos nosotros, pero bastante bestia, ¿vale? Comprar objetos, como armas, o sea, como armas, mirad vosotros así rapidito lo que hay. Una de 60 y ciento y pico, pero vaya, lo que me ha interesado ha sido esto, ¿vale? Esta sería la que tenemos nosotros, majestuosa, y la gloriosa, 776 de base. Me la voy a coger, vamos a intentar hacer unas cuantas pruebas así rápidamente y si sale algo decente, pues lo utilizamos, que me parece que se gana bastante con este set. No me ha parecido ver por aquí nada tan poco excesivo, sería la de gladiador, ¿vale? La que nos interesaría a nosotros y no he visto que esté. Quizá Baron la tenga, pero vaya, veo que no está vendiendo nada, así que lo podemos descartar. Vamos a hacerlo un poquito rápido. También así veis... Vale, pues aquí habrá que hacer fusiones. Los tengo aquí, 8. Así más o menos equivalente a lo que tengo, creo, sí, porque está este inverso, pero vaya, con esto ya estoy mejorando, casi casi, a ver. No me creo, es que no tengo muchos, 7, bueno, sí, suficiente. Esto no, vamos a mejorar la calidad. 930 y tantos, sí, ya me está mejorando. Y ahora lo de normal a, normal a raro. Pues sería, a ver, este estaba ganando fuerza y lo otro son mejoras de, también lo de caos, ¿eh? Veo ahí. Lo otro son mejoras de la guarida. Pues, a ver, tengo esto hecho en caos, como podéis ver. Me lo miro, os hago un corte, ¿vale? A ver qué escojo. Pues fijaros, gente, más o menos esto creo que es lo que más vale la pena. Supongo que con los colorcitos estos se pueden tirar un poco más también, pero vaya. De piezas de estas de Currency, que me rente bastante es la que me da inteligencia, realmente. Ves que sale ahí abajo las 33 a 37 de inteligencia. Después tengo por aquí uno de 18-22 de fuerza, que me sustituiría a lo que tengo ahora. 31, pero vaya, no sé, como mejora, mejora, sería esto creo yo. Y después lo otro de Estreza, 18, que es como esta de aquí, ¿eh? Entonces, yo creo que esta sí le da algún salto, ¿vale? A la pieza y quizá también nos caiga alguna mejora extra, no sé. Mirad, 27 de fuerza más 35 de inteligencia. Yo creo que va a estar bien esta, ¿eh? Me la voy a probar. Ahora tocaría los colores, ¿vale? Yo creo que es la primera vez que os grabo el vídeo haciendo estos cambios. Me tendría que guardar unos cuantos para ir a la guarida, ¿eh? Dos azules. Si voy a ir a la guarida, es que yo creo que aquí se guarda como un porcentaje de probabilidad de que sea de ese tipo, ¿vale? De ese color. Y está demasiado alto para que sea de fuerza. Vale, pues a ver, estamos aquí. Vamos a la mesa de fabricación. Tengo esto ya colocado. Y sería poner lo de dos engarces azules, ¿vale? Por lo menos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Al menos dos engarces, uno. Aquí, vení como lo veía. Pues vamos a darle. Bien. Dos en este cuadrante. Bueno, en estas uniones o fusiones. Que voy a poder poner lo de los zombies y lo de alguna asistencia. Creo que me va a venir bien, ¿vale? En general. Entonces, las mejoras. A ver. Normalmente me gusta poner las de armadura. Como veis ahí, 40. Armadura y evasión, ¿no? Armadura aumentada, podría ser esta. Y después que no haya nada por aquí que me valga la pena, creo que no. Pues armadura aumentada entre 4 a 45%. ¿Vale? 1259 de armadura. Y ya podemos hacer el cambio. Hablo de alguna cosa más, así que valga la pena. Creo que está bien. Entonces, van a venir aquí los zombies. Pues, a ver, gente. He hecho ya el cambio. En las botas se ha quedado aquella combinación que ya conocemos, ¿vale? Los debo ir con la marca de Armageddon. El vórtice y venganza, ¿vale? Para cuando me peguen automáticamente o esté yo castrando mis cosas. Y aquí tengo levantar zombies. Tengo la gema esta de virtud de asistencia de Frenés y Voraz cambiada temporalmente por lo de vida de esbirros. A ver, esto hace que se nos ponga la vida a 9.400 y pico, ¿vale? Y sin esto, 6.545. Yo creo que vale la pena. Entonces, tiene lo de ganar vida por golpe. 38. Vale, es que ahora no me acordaba si era cantidad o porcentaje. Y las habilidades asistidas tienen el umbral de aturdimiento del enemigo reducido en 42. Esta no sé si me gusta. Es que creo que quiero poner otra, ¿eh? A ver, lo voy a mirar rápido. Vale, pues le pongo esta, ¿de acuerdo? Que los zombies ganen fortificar. Quizá no lo deje aquí un rato, pero vaya. Máximo de zombies levantados, 6. Luego de la vida. El ataque de impactos de zombies levantados tiene velocidad de recuperación de tiempo. Recargar. Vale, aquí no se nota. Los esbirros ganan fortificar con golpes cuerpo a cuerpo. Pues así creo que mejor, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya tenemos esto listo. Ahora me parece la pena que yo yo echarle un vistazo a lo de Waila. Y ahora, por el techo de la catedral, veremos que está aquel camino para el descenso, digamos, para ir para abajo. Aquí, por la curiosidad, se habrá quedado alguna cosa. Están los zombies, ¿no? Pero ya no hay nada más. Pues vale, las auras y las plazas de esta. Por comparar un poquito también. Antes tenía 10.000, ha subido a 12.000, ¿eh? La armadura. Aquí me vienen estos desgraciados. Herando de lo que sea. Bueno, me las suda, porque me voy a ir de aquí. Si es que me dejan, querido que no. Alas de plaga. Veis que no me quitan, no me hacen nada, ¿vale? Yo creo que es buena señal. Y ahora sí me podéis, vale. Vamos a levantar los zombies. Realmente el juego, no sé si le quedará mucho, ¿eh? Porque estamos ya en el acto 10. Habrá que hacer estas misiones y el boss final. Después tendrá cosas de en game, de mapas y tal, que no sé cuándo se activan. Pero vaya, no me imagino mucha más historia así por hacer, ¿eh? A ver, casi por aquí. Vamos a hacer una mecánica de Cassian. No porque me apetezca mucho, sino por comparar, a ver cómo se hacen de compleja. Y continuamos después nuestro camino al rosario, al radicario y toda esta victoria. No sé si decir que mejor, ¿vale? Lo del tema de los zombies, pero yo que sí. La pena es esa, que ahora he perdido lo de Necívora. A lo mejor era el culpable también. Bueno, sí, estoy viendo aquí lo de fortificar. A lo mejor era el culpable de que muriesen más. Pero ahora no me van a tanquear, ¿de acuerdo? Las zonas aquellas como hacían antes, con Cassian. Dos caminos. Bueno, voy a tener que depender de los esqueletos. Son dos y dos. Esto es una putadilla bastante grande. Es resistencias a tierra. Bueno, pues todo por aquí. O sea, por este camino voy a echar esqueletos. Y por aquí me va a tocar a mí. Vamos a comenzar ya a agarrar un poquito de caña. Vale, consolado. Me saco aquí el tótem. Y que vaya haciendo esto. A ver. Hay uno que se quiere mover un poco. Tenemos que restaurar aquí nuestros remecancias. No, me van a pasar, probablemente. Una pena. Uno. Si lo hago con uno. Ni hijo de lo mejor. Pues gente, mirad. A las últimas. Se ha hecho más complicado, ¿eh? Si lo defiendes así, yo creo que lo noto. A ver qué hay aquí. El asco de fervidad. Ole. Una nada de recompensas así guapilla. Vamos a echarle un ojo también. A ver. Esto por aquí. Velocidad de movimiento aumentado en 40%. Y después las cosas que voy a decir. No lo voy a leer todo. Pues, vale. Muy guay. Me va a tocar otra vez farmear los orbes climáticos. A ver, hay veces. Mirad, aquí hay seis. Sepia, verde y sepia. Hay veces que he hecho intercambio, ¿vale? De otras currencies para ir sacando con los orbes de joyero y después comprar los orbes climáticos. Pero, a ver, prefiero ir sacando las cosas con los ítems. Por ahora. Bueno, aunque estemos cerca del endgame. Como no estoy seguro que va a venir, pues me lo quiero ahorrar más que nada. Y de por aquí creo que ya está, ¿no? Este, mira. Por ejemplo. Vale, genial. Hostia. O sea, ha muerto el delgacio de lo joven, tío. Pues no me he dado ni cuenta cómo ha pillado tanto este tío. Está tan tremendo aquí la tengo ahora. Además he subido de nivel, ¿vale? Y aquí es cuando ya vais a ver de qué va la cosa. Es que aquí estoy dudando, ¿eh? Realmente. A ver, esto es el AP. Os comento ya un poquito la jugada que tenía pensado. Que era bajar por aquí y hacer un recorrido, ¿vale? Porque quería ir a resistencias de caos. Ya os lo informo. Entonces aquí hubiese subido destreza y con esas me llevo mejoras de gemas, ¿vale? Sería la idea. Lo que aquí se va a subir armadura en 24%. Esto también me puede venir bien, ¿vale? Como mejora de personaje. Quizá vaya a hacer esa primero y después me hago estas de esbirros. Vida de esbirro aumentado, más vida y 10 de resistencias elementales. Y aquí sería más vida, reducción de daño y resistencias elementales, ¿vale? Esto yo creo que les va a venir muy bien. Y esta a mí, ¿vale? Como mejora actual. Entonces, a ver. Vamos a ver esto. Será, además, resistencias elementales también subida. ¿De acuerdo? Más que nada aquí ya estoy blindando a mi personaje. A 100%. Me tendría que subir más vida, pero vaya. Ahí lo veis, ¿eh? En general me tendría que estar subiendo más vida, pero esto creo que a la larga también va a venir bien. Y lo de los birros, como os digo, también debería hacerlo en las pasivas que me van a venir. Me jode un poquillo porque el plan que tenía era ir para allí. Pero viendo, o sea, hay que improvisar un poquito, ¿eh? Viendo cómo están reaccionando, no puedo dejarlo. Que si se mueren tan rápido no me valen. O sea, no me ayudan. Y el problema. Venga, gente, vamos a seguir por aquí. Me está cogiendo cortes de conexión. No sé si el ordenador en juego o la red de aquí del vecindario, pero vaya. No lo haré tragar. Espero que no me salte más veces. Espero que una putadilla. A ver, como os decía, vamos a continuar por el tejado. Básicamente quiero bajar ya. Vamos a bajar también un poquito por lo que hemos subdefinido, aunque es pésima. Vamos a nivel 76, pero ya es. Y nos indican con esto que no estamos en la zona y ya estamos subidos. Pero también hay que tener referencias de cómo aguantan los bichos o cómo quiera. Este, por ejemplo, aguanta bastante para lo que me esperaba. ¿Qué se supone que lo hemos tomado sin alguna purificación? En el santuario de resistencia, vale. Para abajo, estos van con la hora de regular vidas. Os recuerdo que llevo los guantes esos desangrados y nada más por aquí. Y claro, van muriendo todos en cadena porque más o menos si les baja la vida similar, cuando muere uno, explota y la explosión se expande por todos lados. Pues por fin llegamos a la plaza Doreal. Vamos a ver cómo ha quedado este. Creo que en la última partida que estuvimos por aquí no se vio del todo. No se va a poder ver ahora, pero creo que aquí había alguna estatua o algún sí, que juraría que sí. O al pie de la estatua o alguna cosa que nos hacía pensar que estaba inocenciada. Ahora está todo un poquito bueno, ya por la iluminación se nota. Estas pinturas ya estaban cuando estaban los alcohólicos de caos. Hombre perverso se llaman ahora. Joder, ¿y cómo está el panorama, no? Los sacrificios. No sé si se supone que esto era nieve o qué, pero vale. Ahí está la zona que da gusto. Mirad, una fisura de estas. Estos son portales avisales. A ver... Me voy a llevar unas cuantas opciones. Y un poco a los esqueletos y los bottings se ha movido el portal. Dejadme valores. Hay que seguirlos, ¿vale? Aquí lo importante es seguir el portal. Bueno, bueno. Salda aquí. Dios mío, gente. Vale, se mueve la fisura de nuevo. Vamos siguiendo. A ver el tesoro. Vale, yo me quiero llevar el tesoro. Veo que me ha desaparecido del todo. Joder. La madre va a estar ahí. Encima hay campeones por aquí. El portal... Yo ya me olvido. Aquí es que me interesa ahora no palmarlas. Porque joderlas así. Encima creo que están estos de rayos al saco. Sí, sí, lo he visto yo el tesoro. Hay que sacarlo. A ver. Bueno, voy a hacer las cosas con un poquito más de cabeza. Entonces... Estos puertos elementales no sé de dónde coña salen. Pero me están dando las cosas que explican. Tótem de espioletos. Ya me da. Voy a intentar... Voy a intentar levantar unos pantalombies. Aquí todos los ítems que ahora sí están molestando. Vale, vale. Coles muertos. Había algún campeón que por fin ya habrá caído. Pero joder, no. En el piso todo se ha vuelto polido esto. O no, está ahí. A ver, no lo digo. Matiart que ha podido. Ven aquí que te voy a comentar las ideas. Encima están los de rayos. Es por qué no sé de dónde voy a estar. Me empagué distinto, anda. Había que explicarle cuatro cosas. Vale, ya se pone encima. Debería que me interese. Flipante. A ver. A ver. Ok. No más que contestaría, a ver. Bien, por lo que os quería enseñar. El tesoro abisal. Lo abrimos. Nos dan honor de azar. Y bastante miedo de pillar. A ver. A ver si vemos alguna cosa específica del set este. Hay piezas que pone abisal en él. Pero si no es el caso. Bueno, por ejemplo, esto, los ojos estos. Y voy a dejar de mirar más. A ver. A ver si os enseño el ojo por lo menos. ¿Ves que sale abismo? Aquí la decisión bajo el título. Pues eso, ¿vale? Ya tenía uno. Aquí. Este me da otro. Nos aporta. O sea, si tuviese un cinturón que tuviese un encarce de estos abisales. O abismales. Pues se lo podría poner. ¿Vale? Este daría velocidad de ataque aumentada. A 8% y sin franjeras. Vale. Pues está bien. Pero las armaduras estas como salen tan random. No creo que las intente farmear. A lo mejor están bien. Y son muy buenas cuando consigues todo el set. Pero vaya. De momento voy con lo que llevo. H avisal. Supongo que es abismal. Lo que identificas estos objetos en castellano. Bueno, y aquí hemos el parmeamiento. Voy a parmear también. Las tonterías estas. El de climático. Bueno, a continuar gente. Vaya susto lo de la zona esta. La verdad. Más que nada porque no sé si los elementales aquellos de rayos que me han hecho. Están calentando. Están calentando. Las buenas. Eran por lo del portal este o no. A ver si salen otros por aquí. Y encima de la mierda están los rayos. Liciado. Bueno, picanciando un poquito. Que lo de rayos aquí quita. Con un minuto. Vale. Aquí no se que habla exactamente, quizás en esta zona no hay nada y hay que continuar. A ver si hay que ir a cualquier otro lado. A ver, vamos a buscar la lectura esta, si hay alguna cosa más, hace tiempo no tenemos nada. Vamos a buscar la lectura, la lectura, la lectura, la lectura, la lectura y la lectura. Se va a ver otra vez a Otula por aquí. El tío este me dio gol en medio máquina. Vale, por fin, un desbloqueador, me viene perfecto. Pues nos vamos a adentrar primero que nada en el osario. He estado aquí repasando de quién era. Es para lo del elixir de Weyland. La más importante de las misiones, vale, que un tío pueda echar un polvo. Así que se lo vamos a conseguir, gente. Y mira, la prueba de ascendencia. Ya comienza aquí con dos... Vale, todo esto ha cambiado un poquito. Vemos aquí cáscara de hueso, que es como un escorpión de huesos, ¿no? Unas colas... Un circuito de carrera, vale, para buscar. Bien, por ahora parece aceptable la zona. Casi os digo que no. Porque con un poquito de suerte esta zona, a ver si... Bueno, está lo del laberinto y quizá hagamos lo del delixir. No. No. Si quisiese sacarme los sorbes del caos o de caos, lo tendría que estar farmeando Si se vende objetos de estos y que cada uno corresponda a una pieza, o si vendes una pieza de arma, casco, torso, botas, guantes, cinturón, anillos y amuleto, te dan un orbe de estos de caos Al menos eso es lo que puede ver por internet, no lo he preparado, pero vaya, como de momento no me hace falta cambiar objetos raros a raros, pues no me preocupo demasiado Vale, esto continúa, lo de la guarida, vamos a ver lo que hará Me da puta comparación la bienvenida de la zona con este sitio Esto parece una buena área para construir una escena, pero está llenado Hasta la próxima vez, vamos a mantenerlo, salvaje Vale, muy bonitos sitios Los voy acumulando estos allí en el alijo, pero no los utilizo para nada, los jazgos raros Solo me gusta uno que me da resistencia a caos y con lo que estáis viendo, porque tengo la resistencia peor de lo que debería Y después me parece curioso que las pociones divinas, como supongo yo que no tienen más evolución, pues las intento vender y no me dan una poción extra Está quitada, lo que aguanta en esto, ¿eh? O商 Cheese Guardia, las bloqueadas, genial IfŒ Que Beta Law Hived Out Pues varidad purificada Más traes por aquí Y me imagino que habrá Una poción, alguna estante Algunas cosas raras Supongo que son de la exclamación Hostia, lo debo alto Esta vez a lo mejor si me lo asalto Aquí tenemos más lectura Vale, pues este Pues a lo mejor ya no Perfectísimo Cofre sellado Tiene esto Famosa por sus muchos amantes Los que no van de forma dispuesta a Chiri Vinieron por la persuasión de Chiri Por ahí está Entonces, a ver Este tío ¿Por qué no se viene a morir? Vemos aquí Una receta de fabricación Que se ha quedado menos tomada Daño de caos Nivel 2 Perfectísimo La lectura de allí Que la tengo pendiente A ver dónde está Será la prueba de ascendencia Voce Pues eso A ser libre Con mucho ojito Que esto A ver, vamos a normalizar la zona Hay que recorrer todo eso Aquí otra zona por hacer Esta parece más fácil, ¿no? Porque tiene las esquinas Por aquí también Supongo que hay que hacer Los recorridos Vale, una palanca Esta me da mal fario Pero vale Vamos, puto el bose Segunda palanca Y así es como se hace gente No hay nada más por aquí Venga, pues Pa' fuera Estos Se curan muy despacias Pues vale Para acabar Voy a hacer la instancia de Val Gente Y lo dejaremos ya Después de esto Le entregamos La poción del elixir En el vídeo siguiente Para ver cómo se anima el tío Y así comenzamos bien Me falta los goles Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a matar un poco El Rotten Med Estaba esperando De llenarlo de los esqueletos En el Ultimate Para echarlo Cuando salís El campeón Que tenga que salir Pero sube tan lento aquí Quizás porque están Estamos en el osario Que los esqueletos No nos sueltan almas O algunas ni otra vez Si no nos damos los clics Aquí yo creo que hemos matado Mucha más gente Que nos está ganando almas ¿No? 23 De 50 Que no puedo 24 O a lo mejor Los tengo que mandar Yo Pues Entonces Yo me guardaría La cosa Si Podría Si Si No Lo toque Ya No me Lo sumará Si No 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 Vamos ya A buscar Las quemas De Val He tenido que vender Bastantes Antes De comenzar El video Porque tenía El alijo Lleno De azul Y rojas Que iba Aquí No sé Qué más Pero Pero Como lo digo He tenido que vender Bastantes Y Me he dejado un poquito más limpio todo el ladijo y ahora más o menos iré controlando las que coja y venderé las que no me utilicen es una pena que no tenga ninguna autoridad más que más de virtud porque se dan un chocito de esos de pergaminos de conocimiento y podrían tener algunos o más a lo mejor va, pero que sepamos y que sepa yo no que sepamos no hay que hacer que sepamos que sepamos mal con que no Bien, por la lectura por aquí habla un campeón está ahí y veo que mete bastante, daño del fuego, ni más que no que debe ser Ahora miramos quién es, vamos a ver si es muy interesante Tenemos por aquí heraldos de desorden y no sé si viene acompañado de nadie más, parece que no Las centellas estas son bastante peligrosas por lo que tampoco ha quitado los ingresos que se vaya un poquito a tomar por culo, revienta bien, el cabrón se ha cargado aquí a todo que esté en un segundo A ver si esto funciona Golem por aquí La palma hoya, sí, pues va ¿Qué más? Pues a ver las recompensas, gente Vórtice de filos Vola de fuego Y otra vez fórtice de filos Vale, pues me pasaba eso Creo que esta gema ya la tengo repetida Y la tenía repetida unas cuantas veces Restos sellados, ¿viste? También son tan mierda A ver, como decoración de escenario está guay, pero queda un poquillo raro Y por aquí nada mal, ¿no? Vale, ¿vemos la lectura? Últimamente me aqueja la enfermedad Una especie de marca de sangre Esta maldición me persigue tanto en la vida como en los sueños Las reliquias ya no me cantan acerca de poder Me gritan acerca de hambre y las ruinas llaman como si se tratasen de niños sedientos de sangre ¡Oh, tanta sangre! Ahora que soy consciente de su antigua existencia, no se callen Lo que al principio era revitalizador, ahora es un tormento No puedo sin importar lo mucho que lo intente, limpiar la sangre de mi cara y mis manos Nadie ve el rojo excepto yo, pero esto no significa que no exista He comprado tres esclavos Karui en el mercado la otra mañana Unos fornidos jóvenes de 17 años En el sitio de la sangre en las antiguas ruinas me rogaron algo acerca de ese lugar La corrupción tallada en la piedra les habló y ellos lo sabían Los poderes exigían sangre, así que les di Desabrí la garganta de aquellos chicos Karui y derramé su esencia en el altar de Achiri A medida que el líquido sangriento fue absorbido por la piedra Mi mente se alteró y vi a la reina Desnuda y excitada, bañándose en una piscina de sangre mientras que su mano se extendía entre sus muslos No puedo quitar la imagen de mi mente Incluso ahora, acostado en mi cama, me estremezco con miedo y anticipación Nunca había sentido deseos por una mujer con tanta magnitud Me temo que la reina será mi perdición Cuando cierro los ojos la veo extendiéndose para abrazarme Templario Davaro Ya nos sonaba, ¿vale? Aquel personaje que estaba fascinado por la sangre y los sacrificios Me suena que explicaban alguna carta que mataba un chico y una chica de Oriad Y aquí habla de esclavos Karui que debían ser otras víctimas de sus rituales, ¿vale? Y no sé si la reina estaba descrita en la última carta, pero bueno, aquí nos apunta que es a Chiri Así que podríamos relacionar a Chiri, al menos desde el punto de vista de este tío, de Davaro Como alguien con un interés así erótico por la sangre, ¿no? En fin, a ver todo esto visto Volvamos a la normalidad Creo que el Osario ya lo podemos olvidar Y, de donde fuera, lo dejaré allí en la ciudad Y acabamos por ello Pues nos hemos escapado de este sitio horrendo Bueno, creo que lo prefiero dejar por aquí, gente Lo vamos a dejar en la Plaza de Oriad Con este ambiente de devastación que hay Estamos rodeados de los seguidores de Kitaba Y vemos que están liando una partísima o que la han liado partísima Todo destrozado y matando gente a más no poder En nuestro camino nos tocará seguir dándole el Eriksil a Wayland, ¿vale? Así comenzamos el vídeo guay, como os decía Y nos queda lo del Relicario Lo de la Avara, como se dice esto Lo de Banon y el Báculo de Avarius Y... Matar a... ¿Cómo se dice esta? Alvidenta también, ¿vale? Tenemos estas peticiones Lo de Lilith por la lágrima del Relicario Y... Bueno Estas misioncillas por aquí Lo iremos viendo, ¿vale, gente? En el próximo vídeo Espero que este os haya gustado, de verdad Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo